Chiles en Nogada Necesitamos un poco de aceite vegetal, media cebolla blanca picada, dos dientes de ajo picados y 300 gramos de pierna de cerdo picada. Primero vamos a citronar la cebolla y el ajo en el aceite y una vez que haya cambiado de color vamos a agregar la carne y cocinar lentamente hasta que haya soltado todo su jugo. Una vez que haya soltado su jugo la carne la vamos a reservar para más adelante. Después vamos a tener dos jitomates picados, una cucharada de consomé, cinco peras lecheras, dos manzanas panocheras, dos duraznos criollos, un plátano macho, todo esto bien picado, azúcar al gusto, una taza de almendras peladas y media taza de pasitas. Aparte en una olla grande vamos a cocinar el jitomate con el consomé removiendo hasta que se deshaga casi por completo. Y en ese momento vamos a agregar toda la fruta picada y cocinar hasta que la fruta haya soltado también todo su jugo. Ya que la fruta soltó su jugo vamos a agregar las almendras, las pasitas, un poquito de azúcar al gusto y vamos a remover muy bien. Una vez que esté todo integrado vamos a agregar el otro relleno de carne que habíamos reservado y lo vamos a integrar perfectamente y ya podemos apagar el fuego. Ahora vamos a necesitar 10 chiles poblanos, harina, 4 huevos, una cucharadita de consomé y aceite para freír. Vamos a tostar nuestros chiles directamente en la flama hasta que estén bien quemados y dejarlos enfriar pero sin meterlos en una bolsa. Después con cuidado los vamos a pelar y vamos a abrir una ranurita para retirar todas las semillas. Una vez que hayamos quitado lo más posible de estas semillas lo pasamos bajo el chorro de agua para terminarle de quitar todo lo que haya quedado. Vamos a rellenar cada chile con aproximadamente 3 cucharadas del relleno que ya tenemos preparado y presionar bien con la cuchara para volverle a dar forma, cerrarlo con un palillo y enharinarlo. Para hacer el capeado vamos a montar las claras de nuestros huevos a punto de turrón y después vamos a integrar poco a poco las yemas, un poco de consomé en polvo y un poquito de harina. A continuación vamos a tomar cada chile enharinado, lo vamos a bañar en el capeado y lo vamos a freír con cuidado en el aceite caliente de esta manera, dándole vuelta cuando sea necesario. Probablemente tengamos que hacer más huevos para utilizar todos los chiles. Y escurrimos cada chile en servilletas de papel para quitarles el exceso de aceite. Para hacer la nogada necesitamos 250 gramos de nuez de castilla pelada, 300 mililitros de leche, 150 gramos de queso fresco y un tercio de taza de jerez y azúcar al gusto. Pueden encontrar un video de cómo pelar esta nuez y cómo preparar este queso fresco en polacocina.com Vamos a licuar la nuez con la leche y el queso y agregar un poco de azúcar y el jerez. Para terminar bañamos nuestros chiles con nogada y acompañamos con granada fresca y hojitas de perejil desinfectadas. No se olviden de suscribirse a mi canal, de darle like a este video, de visitar polacocina.com y nos vemos pronto.